hola 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 familia que tal bienvenidos a mi canal hoy vamos a hablar de operación triunfo una cosa que ha sucedido en el comedor mientras estaban cenando anoche samantha eva y los compañeros ha habido un zaskai importante de samantha hacia eva se deja caer como que eva tiene favoritismos a la hora de cantar algunos temas como sabéis en los antiguos programas antiguos concursos de operación triunfo lo que manda son los temas que cantan normalmente suelen repartir los temas a ver si a uno se le da bien el folclore o el rock y le das una canción romántica y marchosa porque está fastidiando la vida o sea que todo depende todo depende de las canciones que los profesores le den a cantar a estos concursantes que ha pasado en la cena de anoche estaban cenando eva y samantha junto con sus compañeros y eva suelta como esta semana no lo haga bien me van a sol me van a meter un tema que me van a fastidiar y disuelta samantha en un ataque de espontaneidad como ella es espontánea que no se calla una pues ya era hora chica como diciendo que cada semanita te están dando canciones perfectas para para tu desarrollo como cantante en el programa es verdad porque esta semana a ella le han dado una canción bad guy que es una canción que se adapta muy bien al tipo de cantante que es eva vale incluso sus gestos su gestualidad esa de rabia de demónica naranjo que tiene le va bien para este tipo de canción por lo tanto ya la gente ya empieza a estar un poco ya quemadita de estas cosas vale por ejemplo samantha ha tenido varias diferentes tipos de canciones ha hecho incluso incluso duetos incluso no se parece que ha habido más como más variedad no incluso en bruno también le han dado otro tipo de canciones que no que no se adaptan a su caso cante habitual flavio nick ni contarte que flavio no baila nada y le están dando todo el rato canciones de baile y bueno pues esto es lo que se está ahora mascando en la academia sabes samantha que para mí es una de mis favoritas en su espontaneidad su personalidad y su forma de ser para mí tiene que ganar junto con mia mia es otra de las concursantes que le des lo que le des te lo saca adelante te lo saca adelante y sin quejas y sin tonterías pero bueno qué opináis sobre esto dejar los comentarios en el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego chavales